Hemos hecho alguno que otro chiste, comentario, cháchara, porque no es nada personal, pero nos han sacado el ancho las feminazis. ¡No! ¡Nos han sacado muchas de todo! No han sido feminazis, yo creo que no. Ustedes no han sido políticamente correctos tampoco, porque se han dicho cosas bastante fuertes. A ver, ¿a quién a ustedes les ha parecido el moscomuerto o la moscamuerta de la casa? Porque pueden haber moscomuerto también, ¿no? ¿Quién la moscamuerta o el moscomuerto de la casa? Miren, miren que ellos como confabulan, ¿no? Yo veo que ustedes no tienen solidaridad femenina. Ellos son más confabuladores que ustedes. Miren cómo se ponen de acuerdo. ¡Sáquen el amor, chicas! Ya no les guarden nada, ya, saquen todo. Es hoy o nunca, es hora de sacar todo lo que se han guardado. Miren, ellos están evidenciándola bien feo. Va 1-0, 2-0, va. Peor que Argentina, que contra Perú. Ya, vamos a hacer, ¿ya, chicos? No, porque fue, porque fue, porque fue, porque fue. ¡Ay! Ya que están tan enfrentados, ya que están tan enfrentados, vamos a corte todavía. Vamos a hacer el no soporto, ¿ya? Ya, pero primero... Ya lo último, a ver. ¡Párense, por favor! ¡Párense, por favor! ¡1, 2, 3! ¡Samachaira! 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 ¡Ay, gata, bebé! ¡Samachaira! ¡Samachaira! Eso lo podemos resumir en solamente un pedacito. ¡También, porque a ver! ¡Tú me buscas en la discoteca de Alfredo! ¡Como me buscas en la discoteca diciéndome, ¡oye, pensé que me hubiera tu familia! ¡Oy! 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 Y ahora, la Samachaira, a veces se olvidaba que tenía su micro. Y ella era natural, espontánea, y su forma de ser era mandar a todo el mundo al cacho, opinar que esta se siente encima de esto y el otro. Entonces, como no se podía medir, ella trataba de ser un personaje más suavecito, más... ¿Y ustedes, chicas, a quién eligieron el mosco muerto? ¡Uy, tú, Fiorella! ¡Oye, tú se la tienes! ¡Uy! ¡La Ochulú, Fiorella, Fiorella! Que para usted, Fiorella es la mosca muerta de la casa. ¡Al inicio! ¡Al inicio! ¡Al inicio! ¡Al inicio! ¡Al inicio! ¡Tienen dos al inicio! ¡No, de verdad es dos al inicio porque como que se ha ido! ¡Y tenemos la misma sangre! ¿Cómo? 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 No puede más. Todas hacían las moscamotas al inicio, después sacaron la chaira. Ya, muy bien. Vamos a pasar entonces ahora ya... Ya, ya, gracias, gracias.